Propusimos desde hace ya más de un año y medio construir lo que decimos una mayoría sólida para todos los vecinos de Tigre, que le permita previsibilidad, que permita mirar al futuro de una manera que garantice los derechos que estuvieron conquistando todos los vecinos de Tigre durante estos años. Tiene que ver con la política deportiva, cultural, las obras que hizo el municipio. Creemos que esa mayoría sólida que hemos consolidado nos va a permitir mirar al futuro con mucha más previsibilidad para delinear las políticas públicas de los años que vienen, para poder encarar ese futuro y ese destino de la locomotora que nosotros hablamos que es Tigre, para que todos estén adentro de ese tren que tiene lugar para todos los vecinos de Tigre y que podamos llegar a ese destino. Las cloacas no las puede realizar todo el municipio de Tigre y lamentablemente el presidente Macri se comprometió en un papel, con un convenio que firmó con nosotros a realizar las cloacas y ahora con la insistencia, con los reclamos que pusimos, estamos viendo de realizar obras en Pacheco y en la localidad de Las Tunas y también con fondos municipales cloacas en la localidad de Troncos. Otro nuevo año de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, estableciendo cuáles son nuestras prioridades y estableciendo trabajar por un municipio que siga creciendo, que siga mejorando. Creo que nos llama a todos a trabajar en equipo y en particular al Consejo Deliberante que es muchas veces quien le tiene que dar la herramienta para tomar muchas decisiones desde el Departamento Ejecutivo. Muy lindo, muy emotivo y creo que fue muy justo todo lo que dijo. Todo el pueblo de Tigre estaba acá, así que apoyándolo y viendo cómo sigue este año 2019. La verdad que es un discurso muy maravilloso, Julio. Hacía rato que no escuchaba un intendente que hable de esa manera. El mensaje es, digamos, de tranquilidad, de que lo mismo que estamos haciendo nosotros en Tigre en materia política, que tiene que ver con la confluencia de muchos sectores, necesariamente se va a dar a nivel provincial y nacional. Vamos a ir construyendo esa mayoría sólida, esa mayoría que tiene el centro en el trabajo, en el empleo decente, en lograr privilegiar la educación pública de calidad para nuestros ciudadanos, que vamos a consolidar ese espacio político que le va a permitir transitar otro camino, recorrer otros rumbos que tengan que ver con lo virtuoso, con darle felicidad a nuestras comunidades.